El turismo para Guanacaste, el señor presidente me había pedido desde el lunes que me viniera para acá y que trabajáramos continuamente hasta reparar y hacer todas las reparaciones necesarias para darle la tranquilidad a los viajeros de que pudieran llegar sanos y salvos y pudieran partir sin ningún inconveniente. Y eso hicimos, fueron 33 horas de trabajo continuo para en 48 horas tener de nuevo habilitado el aeropuerto. Hoy ya a las 11 y 30 sale el primer vuelo este que tenemos aquí atrás de Delta y a las 11 y 30 aterriza el primer vuelo de United. Ya están seguramente los Estados Unidos cargando, llegando y montando la gente para venir a Costa Rica a generar turismo, a que los norteamericanos dejen sus dólares aquí, a que nos den trabajo, a todos los guanacastecos, a generar esa productividad que tanto queremos. Entonces, muy contento, muy orgulloso del trabajo continuo que se hizo y de poder, en vez de 72 horas, poderlo poner en operación nuevamente en 48 horas. Bueno, y si podemos hablar específicamente de las operaciones. ¿Qué fue lo que se hizo, don Mauricio? Sí, se habían detectado 18 o 19 pequeños hundimientos o huecos, vamos a hablarlo muy claro para que la gente lo entienda. Pequeños huecos, después de caerle 16 días de lluvia continuo al asfalto, se empiezan a generar hundimientos, huecos, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, lo primero que hizo fue determinarse dónde habían esos problemas. Número dos, se marca y se saca un bache mucho más grande, se cuadra el hueco y se hace un bache mucho más grande y después se trae el asfalto y se coloca, se compacta y ya la pista queda operativa nuevamente. Es un trabajo relativamente sencillo, pero que necesitamos. Y mire, darle gracias a Diosito, porque ayer, los que hemos estado en Guanacaste, la última semana, sabemos que ayer fue el único día que no había llovido, ya hoy está lloviendo de nuevo. Y bueno, ayer nos dio la oportunidad de poder hacer todos estos bacheos porque el asfalto no se puede colocar bajo lluvia. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos tres meses en Guanacaste, no ha dejado de llover y por eso no hemos podido continuar con todas las reparaciones de la pista. Pero ya, por lo menos hemos hecho este trabajo paliativo, esperamos que pronto se nos vayan todas las lluvias para ahora sí iniciar nuevamente con todo lo que es la reparación integral de la pista y que este aeropuerto tenga una vida útil por los próximos ocho años. Bueno, esas reparaciones, justamente, ¿cuánto podrían durar, don Mauricio, antes de que se dé la próxima intervención? No, la idea es, ya hicimos reparaciones, esto fue una intervención paliativa profunda. Determinamos, ya no queríamos ir haciendo huequitos y, no, no, fue una intervención paliativa profunda. La idea es de que nos aguante de aquí hasta que vuelva a darse la orden de inicio para la contratación grande, la licitación internacional. Entonces, yo creo, por supuesto, si el clima nos ayuda y no es tan intenso, acordémonos que en Guanacaste, en los últimos 15 días, llovió lo que correspondía a todo el año de lluvia en Guanacaste. Y eso es importante entenderlo. Si no hay un evento espectacular, estas reparaciones, que es este trabajo paliativo que se hizo, nos va a durar de aquí a que volvamos a arrancar ya con el trabajo o la licitación grande y no tener que cerrar más el aeropuerto. Bueno, y es que el arreglo de esta pista estuvo a cargo de Meco y Pedregaldo, Mauricio. Sí, yo quiero agradecerles a esas dos empresas, porque ellos fueron las únicas dos empresas que me llamaron y me dijeron, ministro, cuente con nosotros, y nos donaron su trabajo. Pedregal nos donó 200 toneladas de asfalto, agradecerle a don Rafael Zamora, y constructora Meco nos dijo, ministro, con lo que le está donando Pedregal, nosotros ponemos 15 máquinas y hacemos todo el trabajo de bacheo, personal, equipo, y lo ponemos en sitio y hacemos el arreglo. Y bueno, qué dicha que dos empresas pueden trabajar con el sector público y más bien hacer un llamado a muchas otras empresas. Mire, aquí en Guanacaste hay grandes hoteles y el puente está malo, pero bueno, hay necesidades infinitas y los recursos son finitos. Entonces hacer un llamado a los grandes hoteleros, a las cámaras, a todos aquellos empresarios que más que quejarse, vengan y se acerquen y nos digan cómo podemos ayudar. Nosotros podemos aportar algo, ustedes aportan esta otra cuestión. Y en conjunto trabajamos para mejorar la infraestructura, que después de todas estas inundaciones nos va a costar muchísimo dinero al gobierno de la República, y nunca hay suficiente dinero para poder poner en operación y poder poner en perfecto estado toda la infraestructura que quisiéramos. La ruta 160, la ruta 158, la 909, la 922, la 901, la 902. Las comunidades a veces me ponen ahí en Facebook, mire ministro, es que venga a atendernos. Pero hay un presupuesto limitado, ¿verdad? Y para ponerlo en algo muy sencillo, es como que uno gane 500 mil pesos y venga ministro, venga, compre este BMW. No se puede, porque uno tiene un presupuesto limitado. Por supuesto, hay que ir haciendo y estirando la plata y tratando de hacer lo mejor posible. Pero bueno, hacer ese llamado y esa expectativa a las empresas privadas, a los grandes hoteleros, a los tours operadores, a las empresas de turismo de Guanacaste, que vengan, que me llamen, que se unan con el Ministerio de Obras Públicas y crean que van a tener un ministro y un ministerio totalmente abierto a recibir todos esos tipos de trabajo, a hacer convenios, a recibir donaciones y trabajar por el bien de Guanacaste y Costa Rica. Bueno, hay un proceso de licitación, don Mauricio, pero ¿cuándo se espera poder ya intervenir la pista? Porque sabemos que incluso se hicieron los trabajos paliáticos, pero aún continúa dañado. Sí, nosotros esperaríamos de que entre el 15 y el 20 de diciembre se pueda dar orden de reinicio. Acordémonos, doña Vivi, que no es sólo el hecho de unidades ejecutoras y la parte contractual y todo eso, lo que necesitamos. ¿Y por qué no se ha intervenido la pista en los últimos tres meses? Porque en los últimos tres meses han habido alerta amarilla, anaranjada o roja en los últimos dos meses y medio. Únicamente hemos tenido 15 días donde no ha llovido. De 90 días, 74 ha estado lloviendo y no se puede poner asfalto bajo lluvia. Entonces, lo primero que necesitamos es que Diosito nos ayude con el tiempo y a partir de ahí terminar de generar la parte contractual para empezar de nuevo y lógicamente generarle la vida útil de este aeropuerto, que es el aeropuerto de mayor crecimiento en Latinoamérica y que, por supuesto, es la punta de lanza del despegue de Guanacaste. Perfecto, don Mauricio, muchísimas gracias. Muy amable a ustedes. Bueno, compañeros y amigos televidentes, esta es parte de la información. Ya don Mauricio se va a San José a sus reuniones y también el Consejo de Gobierno, pero esta es parte de la información. Como lo decía, incluso se espera que este avión de Delta pueda despegar y traer a más pasajeros. Recordemos que más de 60 mil pasajeros se iban a ver perjudicados en total por el cierre de la pista. Sin embargo, es importante que todos los turistas también se comuniquen con las aerolíneas para que puedan reprogramar los vuelos. En la mañana ya se abrió totalmente la pista y estas son muy buenas noticias, no solo para Guanacaste, sino para toda Costa Rica. Esta es parte de la información que nosotros mantenemos desde el aeropuerto. Ustedes continúan con más. Así es, muchísimas gracias, Viviana. Ya está habilitado entonces totalmente la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduer Quirós, o también como se le ha conocido, también como Guanacaste Aeropuerto.